Y para saber cuáles son las patologías que afectan los tendones y qué hacer en caso de padecerlas, consultamos al Dr. Carlos Fernández. Estas son patologías muy frecuentes en la población, así como en los deportistas. La mayor causa es la causa intrínseca, es decir, es generada en el propio tendón. ¿Cómo se da esto? Se da por una hipersolicitación crónica, repetida en el tiempo, a largo plazo. También por una mala técnica, si vamos al caso de los deportes, distintas disciplinas o deportes realizados. ¿Qué genera? Genera dolor en la articulación que obliga al uso de analgésicos, antiinflamatorios y distintos tipos de técnicas para calmar. Cuando una persona enfrenta lo que se conoce como tendinitis, lo más importante no es solo la analgesia, es consultar con un profesional y realizar una rehabilitación adecuada. ¿Por qué? Porque no llevarlo a cabo implica el desarrollo de lo que se llama tendinosis. ¿Qué es esto? Es una inflamación en los tendones crónica, mantenida en el tiempo, que lleva a una desintegración de las fibras de colágeno que componen el tendón y que el resultado es un tendón debilitado, con unas fibras desalineadas, que no puede soportar la carga de la cual inicialmente estaba preparado para sostenerse. Esto tiene repercusiones en la vida diaria de las personas, así como su rendimiento físico y atlético. Por ello, recomendamos a las personas que cuando tengan trastornos o dolores articulares, no autoadministrarse analgésicos, sino consultar con su médico, realizar el tratamiento y sobre todo la rehabilitación correspondiente. Esto nos permite llevar una patología a un desarrollo sano, un desarrollo que la persona no tenga repercusiones en su diario vivir y en el desarrollo de su actividad deportiva. Gracias.